Hola a todos, soy Ines, soy Inas, de Plumita Tierra, aquí Gokko en Play, un nuevo video para el canal. Y hoy vamos a jugar lo que viene siendo Skywars. Quería grabar este video con la máscara, ya que pues, mucha gente le gusta esta máscara. Y pues quería grabarla, ¿no? ¿Eso es todo? Ok, la primera file del día, por favor. Ok, vamos. Ok. Uy. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me caí yo. Oh, ¿por qué? No me conseguí. Ok, vamos por acá. Ok. No, es que yo me caigo. Es que no pongo bien el bloque, no sé por qué no pone bien el bloque el vato. O sea, aquí va para brincar y pues matarlo, ¿verdad? El tipo, pues, no traía nada. Ok. Ok. Aquí, como llegué yo, me mando llegar. Me mató. ¡Ambdúsquen! ¡Ambdúsquen! A tu casa, compañero. Ok. Madre mía. Lo sentí que se venía, tipo, o sea, cerca. No mames, ¿cómo le puedo ganar un full hierro? Nunca. Rápido, rápido. Ok. Ok. Otra vez hay el mismo mapa. ¿Veo? Ok. ¡Oh, madre mía! ¡Cielos, qué macizo! He aventado dos. ¡Ay, Diosito! Que no sé si esto tenga algo mejor a teñido. No, no sirve. Nada más está teñido. ¡Ah! Ok. Ok. Uno menos. No sé cuánto falten, pero... Ok. 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 Uf, madre mía. ¿Cuántos me he reventado? ¿Cuántos faltan? Tres. Tres restantes. Y aquí abajo hay uno. Ok. Seguro que me matan. GG. Ok. A ver, a ver, a ver. Que te dé manzana. Nah, hombre. Bueno, no voy a agarrar manzana. Se va a full hierro. GG. Ganamos la partidita. Ahora tengo el poder absoluto y me da pedra. Genial. Grabadita y todo. Ok. La primera victoria del día. Así que... Difíciles, eh. Eh. Ah. Ah. Bena. Me EUG. Ben. ¡Suscríbete! ¿Para que fuera a pepear contra él? ¡Hacker! ¡Hacker! ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? ¡Hacks! Ese superhacker, ¡qué asco de rata! La miserable rata más asquerosa del universo Miren la rata, quiero que miren la rata, miren Ahorita van a ver, ahorita van a ver la rata, miren ¡Pegó horrible! O sea Esto, chicos ¡Miren, miren! Es mentira, es que este, ¡asco, dasco, eh! Ese es hacker, definitivamente Ok, pues vamos a otra partida, no vamos a dejarnos... Quiero llegar a la meta de, pues, de 400 sub, chicos 400 suscriptores Eh... Me voy a, voy a hacer un especial O 400 subs, eh Ya, ya, ya que lleguemos Un especialcito ¿Por qué no? Es un especial de 400 Porque ya me llegaron Sí, se escucha ¿Pasos o soy yo? No, pues, más que soy yo, porque no se escucha nada Igual Estos tipos Ufff, que madre mía me caía, eh No cabe duda que es un estúpido No manches ¿Cómo que aventé la espada? ¿Aventé la espada? No, hombre, no Es que Me falta No picarle la cu Nunca Me tiembla la mano, miren Miren Ahí está Es que literalmente me está temblando la mano Qué asco, de veras Qué asco que me tiembla la mano O sea Mira, no brinca No, pues así RT Rata, o sea Qué rata Qué rata Mira, mira, mira La rata Mira, mira, mira Soy rata Y me gusta Vegetta Ok, tampoco Se mamo Mira, se me laggeó ahí Se me huyó Ufff Ya que no la hacía GG Ufff, qué buenísima, eh Ufff 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 nada de hacer ok, vamos a hacerlo aquí, por acá y esto por acá y rápidamente agarraremos esto filo 1 por acá, y ahora sí y vamos a por él pues aparece, creo que llegué ey, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? perfecto me voy por arriba rápidamente me agarro este pantaloncito que se dejaron creo que hay cosas mejores bueno pues no hay nada más cositas por acá por ahí podemos ver el enemigo por ahí hay otro ok, pues vamos bajando poco a poco chicos porque aquí nos matan ok es mejor pillador que yo y aparte aún tenía mejor chalec esfuerzo se podría decir ahí está nada mena que no disculpen si a alguien le gusta Vegetto por decir eso tal vez a alguien lo ofendí con lo que dije pero si le gustan Vegetto no es nada de malo oye ¿qué pasó ahí? que el tipo es más rápido que yo en en Fatbrave adiós adiós a tu casita compañero por quedarse pillado oh que este no había matado madre mía madre mía que me pongo la manzanita rápido que nos vienen nos pueden matar madre mía madre mía no tengo caña o sea sobre todo aquí ahí está este man de acá su casa y creo que vamos a ganar esta partida si no es que nos tiran antes ya lo vi arriba ok este va de hierro igual nos mata voy a asegurar que se los activó yo no yo no soy de tanto de esto pero yo sé cuando alguien tiene el hack y cuando alguien no y este tipo pues estaba chetado de hack ok este tipo me va a venir definitivamente que buenísima lo reventé a un full hierro o sea como me siento pues felicindo what el tipo no llevaba ninguna manzana como le pude ganar no sé ok voy a ver si me llevan a mi manzanitas si dos manzanitas si dos manzanitas vamos por todo vamos por la victoria por favor no eres un monstruo chicos hasta aquí dejo el video de hoy espero les haya gustado si fue así pues suscribanse si no lo está comenten compartan y nos vemos en el próximo gameplay chau chau adiós